Los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina. Los cabellos son peor, y el peine de plata fina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando, y tendiendo en el romero, los pajarillos cantan. Y el romero floreciendo, pero mira como beben, los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando, por una montaña oscura. La Virgen se está alabando, pero mira como beben, por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando, pero mira como beben, por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando, por una piedra en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando, va caminando solita, y no tiene más compañía que el niño de sus manitas. La Virgen se está alabando, pero mira como beben, por una montaña oscura. La Virgen se está alabando, por una montaña oscura. La Virgen se está alabando, va caminando solita, y no tiene más compañía que el niño de sus manitas. La Virgen se está alabando, pero mira como beben, por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando, pero mira como beben, por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando, pero mira como beben, por ver a Dios nacer.